Muy buenos días, soy Carolyn Schmidt y en nombre de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, me da mucho gusto darles la bienvenida a la presentación regional del reporte de Economía y Desarrollo 2021, Caminos para la Integración, Facilitación del Comercio, Infraestructura y Cadenas Globales de Valor. Lo que hace el documento Red es hacerse preguntas y tratar de responder esas preguntas con ciencia, con rigor, con datos, con estadísticas, con series. Nos ayuda a pensar qué tenemos que hacer hacia adelante. Y apuesta el documento también a dos cosas claves, la integración física de América Latina, que hay que seguirla trabajando, y la posibilidad de encontrar en la integración energética una de las respuestas a esa creación, ese anhelo del sueño común latinoamericano. Desde las diferencias también se alcanzan acuerdos cuando el objetivo es el mismo y en nuestro caso debe ser el desarrollo para la supervivencia. Nuestros gobiernos han comprendido la importancia del desarrollo tecnológico, por lo que en general han invertido para propulsar esta área. Apostamos por soluciones regionales, con una justa corresponsabilidad entre todos. Con este reporte, CAF busca apoyar a los países para que la integración productiva y el comercio interregional constituyan un instrumento efectivo para alcanzar el objetivo de una mayor prosperidad compartida en América Latina y el Caribe. Aquí está haciendo falta un aumento del comercio intrarregional que le permita a la región participar en cadenas regionales de valor y promover el comercio intrarregional y la participación en cadenas globales de valor. ¿Qué es la facilitación del comercio? Es la simplificación, armonización, digitalización, estandarización de los trámites y requerimientos necesarios para realizar una operación de comercio exterior. Y como vemos, todas las regiones de América Latina tienen costos en tiempo y en dinero que son mucho más elevados que, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá o la Unión Europea. Si tenemos infraestructura, la cercanía física o la distancia puede acortarse. Si no, la distancia efectiva, si no hay infraestructura, va a ser enorme. La mayoría de los organismos internacionales y CAF en particular ha desarrollado o ha puesto el foco en los corredores logísticos de integración que es un conjunto de infraestructura que presta servicios a las cadenas de valor desde principio a fin. La región ha avanzado a distintas velocidades en cuanto al comercio de energía. ¿Qué necesitamos para que esta integración energética se lleve adelante? Bueno, una es que la red de transmisión esté apta para esos intercambios y luego un marco regulatorio regional. La integración comercial permite a los países expandir sus mercados promoviendo ganancias de especialización y economías de escala impulsando la productividad y el bienestar en general. Y tenemos que amigarnos con la idea de que un cambio estructural involucra la reasignación de recursos entre sectores y cambios en precios relativos. Entonces tenemos que ser realistas en esto, que es algo que todos los economistas sabemos, pero que se cae de la discusión de la política comercial. La incertidumbre claramente no ayuda a las firmas, que al final son las que toman las decisiones, que quieren integrarse en las cadenas de valor a tomar esas decisiones. Al final quizás convenga no tener la política óptima, pero siempre y cuando sea estable en el tiempo, quizás eso sea mejor que políticas que generan más incertidumbre. Estamos muy contentos de que hoy nos acompañen distinguidas autoridades que han asumido o tienen hoy también responsabilidades promover estas políticas, iniciativas de integración en la región. Y lo lindo es que tenemos representantes de los principales acuerdos regionales de comercio. Los acuerdos comerciales no son un fin, pudieran ser más bien un medio para accesar a diferentes mercados. Lo importante es cómo cada país lo asuma y se prepare para ello. Los procesos de integración son los vehículos para crear las condiciones para el aumento del comercio y a través de eso lograr políticas públicas que puedan lograrnos un mayor desarrollo socioeconómico inclusivo, que desde la perspectiva nuestra es un imperativo ético en América Latina. Pero un elemento muy importante para el desarrollo de cualquier cadena de valor es el tema del valor agregado en sí. Y eso es una de las cosas que hemos analizado en Centroamérica porque las exportaciones pueden crecer en valor y en volumen, pero la calidad de vida de nuestra gente no mejora proporcionalmente. Y necesitamos dar, a través de nuestras legislaciones, de nuestros acuerdos regionales, las condiciones para que nuestros países puedan adoptar y adaptar nuevas tecnologías. A mí me gustaría señalar, antes que nada, que no se trata solamente de una obra en materia de infraestructura física, sino que también tiene que ver en facilitar encadenamientos productivos que requieren una gran persistencia y un gran acompañamiento público-privado de parte del Estado y de nuestro sector empresarial e ir al detalle. Un sueño compartido por dos países, pero que sin ninguna duda está en el alelo de toda la región. Y cuando el reporte habla de integración física y apertura comercial no es una u otra, sino juntas. Y precisamente tenemos que aprender a caminar juntos en la región para poder avanzar en el mundo. Esta cooperación técnica no reembolsable que hoy CAF otorga a la comunidad andina, que permitirá el intercambio de información entre las aduanas de sus países miembros, así como la reducción de los costos de transacción y la facilitación de los trámites de comercio exterior. Da un paso adelante en la modernización, en el equipamiento del dinamismo y con los instrumentos de la transformación digital para poder ser mucho más competitivos. Trabajar en fronteras, trabajar en interacción energética, seguir buscando la solidez de nuestras pequeñas y medianas empresas, facilitarles la vida, permitir que el crecimiento vía el comercio, vía las exportaciones interregionales, le dé más esperanza y más prosperidad a la región. Con mucha paciencia hemos pasado de ser 5 países a 19, a prestar de 200 millones a 15 mil, en fin. Hemos claramente demostrado que el tiempo nos ha llevado a, de alguna manera, tener la razón y a demostrar que CAF es uno de los experimentos, como dice el presidente Díaz Granados, de integración más exitosa de la región y que lo tenemos que cuidar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!